Ahorita me encuentro en el famoso arbolito para entrar a lo que sería la mojiganga De aquí se va a iniciar todo lo que es el evento Entonces ahorita estamos esperando que vaya a iniciar En esta calle, casi a orilla de lo que es el arbolito va a empezar Pero ya hay muchísima gente Y ahorita mientras espero a que se forme todo para iniciar la mojiganga Lo padre de todo esto es que interactúas muy bien con las personas que se disfrazan Por así decirlo de la mojiganga Ahorita hay una persona que está disfrazada de algo de terror Te das cuenta, ve como interactúa con la gente Ahorita vienen llegando lo que son ya las comparsas Algunos ya vienen disfrazados, tanto niños, señores o adultos Y ya están preparándose Esta es una pequeña comparsa que ya está iniciando Si se dan cuenta sus trabajos están increíbles la verdad Entonces ya va empezando esto señores Así es como inicia la mojiganga Pueden ver las obras de artes que hacen Y todo hecho a mano Y de cosas naturales Dale El cuerpo mágico, sí señores Viva, viva, viva Vimos, aquí está ya acabada. Si se dan cuenta, hay personas dentro. ¡Saludan! ¿Qué comparsas son? ¡Sancualpan Mágico! Me encuentro otra vez con el señor Guevara, igual de la hermosa comparsa Sancualpan Mágico. Nos va a mostrar ahorita cómo hizo su trabajo. A ver, vas Guevara, danos una. Pueden apreciar lo que es el moldeado en plastilina, como lo platicamos la vez pasada. Y todos los accesorios que le metimos. Es la cresta. Esta es una técnica apenas que estamos usando. Esto es plástico con papel y pintura florecente, porque esto en la noche se va a iluminar. Esto se va a iluminar. Usamos varias pastas para darle el acabado. Y como pueden ver, esto es el desafío. Por la comisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sp 김딸3! ¡Suscríbete al canal! ¡Corta! 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 ¡Aja, el velo! ¡Ay! ¡Way! ¡Ay! ¡Ay! 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 6 5 esta gigante osea voy a ver vean cuanto lo cargan para que pueda avanzar plantas contra zombies señores temática de esta comparsa eso gracias saludos a comparsa y 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 porque se hace un relajo grande y un tráfico de infierno pero la verdad si se los recomiendo muchísimo y espero y disfruten los videos vienen más de natación solamente que aguanten me tantito porque hubo un problema técnico pero si ustedes tienen alguna idea o una sugerencia de que oye Amir puedes mientras hacer este video nos gustaría que explicaras esto de la natación mucho gusto se los hago y pues háganos saber para poder bueno gracias nos vemos a la siguiente bye